Al sostener un encuentro con el embajador de los Estados Unidos de América en México, Christopher Landiu, el gobernador Carlos Mendoza Davis hizo patente una vez más el compromiso de su administración por fortalecer la colaboración bilateral en temas de interés común como seguridad, turismo y la situación de ciudadanos de ese país que radican en la media península. El mandatario subcaliforniano destacó la importancia de reforzar la colaboración binacional, pues está comprobado que el trabajo en conjunto arroja resultados positivos para todos. Especialmente quienes participamos en los temas de seguridad desde el gobierno del Estado de manera directa y quienes lo hacen de manera indirecta, no indirecta al tema de seguridad, sino no están bajo nuestra competencia, pero sí trabajamos todos coordinados, las instancias federales, civiles y militares. Estamos muy agradecidos porque desde que llegué yo a Baja California Sur como gobernadora en el año 2015, hemos tenido apoyos muy importantes de parte de la iniciativa Mérida, que han tenido que ver con la Procuraduría, con la Secretaría de Seguridad Pública, con el nuevo sistema de justicia penal y que no son pocos los recursos que implican. Entiendo, vamos llegando ya a una cantidad cercana, dos millones, poco más de dos millones de dólares, lo cual por supuesto nos hace sentir muy contentos, no por la cantidad per se, sino por la calidad de los apoyos que hemos recibido. Por su parte, el Consul Andiu reconoció el esfuerzo que se ha desplegado por el tema de la seguridad de las familias y de los visitantes nacionales y extranjeros. Aquí tuvieron un problema muy serio hace algunos años, que tenía la posibilidad no solamente de llevar para abajo toda la economía, porque un Estado que depende tanto del turismo sobre todo, no puede seguir así si hay una percepción de inseguridad. Les felicito por los avances que han logrado en estos últimos años. Quiero agradecer también a las Fuerzas Armadas Mexicanas, no solamente aquí en Baja California Sur, pero en el resto del país. Yo creo que de manera conjunta deberíamos hacer mucho más progreso. Pero otra vez, realmente les quiero felicitar por lo que ustedes han logrado. Esta reunión se llevó a cabo en la Sala de Gobernadores de Palacio de Gobierno. Contó también con la presencia de la Consul General de Estados Unidos en Tijuana, Sue Sarnio, el Secretario General de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, así como los integrantes de la Mesa de Seguridad de Baja California Sur. Gracias. 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 Gracias.